Comencemos nuestro recorrido con las famosas juguetonas. ¿Ya la vio? ¿No? Bueno, terminamos la adivinanza. Es Sofía Vergara que andaba en esta alberca de pelotas muy bien acompañada. Seguimos con lo natural, muy natural. Mariah Carey que así da los buenos días a sus seguidores en toalla y sin gota de maquillaje. Muchacho, oiga, pórtese bien. ¿Qué le parece Adam Levine? Que no tiene ningún reparo en saludar así a sus seguidores. ¡Toin! Vámonos con las que definitivo les vale estar en la Casa Blanca. ¿Qué les parece Kellyanne Conway, consejera del presidente de Estados Unidos? La tachan de grosera e irrespetuosa por su manera de sentarse. ¿Usted qué dice? Seguimos con Paulina Rubio, que si bien no está sentada de manera incorrecta, que me dice de su forma de inclinarse y enseñar su ropa interior. ¿Eh? Para cerrar con broche de oro los dejo con la reina de protagonistas, Nicki Minaj, que en la calle y en una pasarela ella decide que su mejor outfit es enseñar la conciencia. Si no me cree, búsquela en sus redes. Ya sabrá de lo que le estoy hablando. Tan tan, para Televisa Espectáculos, Livia Garza.